Pero no solamente estoy hablando de turismo, no solo de turismo. Hablo de más cosas para esta comarca. Bermeo se tiene que reinventar. Se tiene que reinventar y lo tiene que hacer ya. Y hacerlo de cara a la mar. Precisamente, siempre mirando a la mar. Y el puerto en eso es clave. Este puerto, maravilloso. Orida gilche de Ucoguna. Orida de Ucoguna, oportunidad eriqueta andisena. Creo que tenemos que dar una oportunidad a todo ese espacio, a este espacio del puerto de Bermeo. Y a mí me gustaría intentarlo. A mí me gustaría crear ese proyecto. Aldundia, preste gongoda, orieguiteco. Como estamos intentando también, desde hace muchos meses, arrancar al gobierno español el compromiso de traer fondos europeos para los túneles de Solluve. También, también, implicando también, lógicamente, instituciones vascas. Gobierno, diputación. Con trabajo, con Aitor. Haciendo política. Presionando a Madrid. Siendo influyentes. Barriendo siempre para casa. Siempre para casa. Porque lo fácil es coger una pancarta. Pero lo difícil, realmente difícil, es ir a Madrid y pelearlo allí. Algunos eligen la pancarta, otros elegimos trabajar, trabajar y trabajar. Y no, 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 no. Y no, 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 no. aguzi bezala, eskerrik askoaitu. Amaitsera noan. Amaitsera noan, eta mesu labur batekin. Era, aldun dia ez da hautezkundeak gizelata geldire geratzen. Aldun aguzia ez da hautezkundeak horda goezelata geldidik geratuko ez. Bizkaia aurrera taratzeko egunero, egunero, horduro lanean segituko dugu. Erabakiak hartzen, egunero. Eta buzturialderako eta bermerako ere bai. Ezkerrik asko guztioi, gora bermio, gora buzturialdie, eta ekin, gogor!